¡Buenos días ratoncillos de biblioteca! Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Espero que empecéis este con mucha fuerza esta semana. Y bueno, pues hoy el vídeo creo que va a ser muy cortito porque no traigo mucha información, ¿de acuerdo? Ya se acabaron las lecturas japonesas por ahora, la literatura japonesa. Entonces ya lo que voy a empezar es literatura de otros países, incluido el nuestro. Que yo sé que a lo mejor estáis echando de menos literatura nuestra. Pero es que he empezado con la japonesa, porque ya digo, es la que me acabo de terminar de leer. Libros que he leído muy recientemente en este mes. Entonces yo quería que no se diluyera esa sensación. Quería nada más terminar de leerlo, explicaroslo, recomendaroslo. Y hay lecturas que todavía me da miedo, como por ejemplo esta de aquí, Frankenstein, ¿vale? El Quijote, los grandes clásicos como pueden ser María de Zayas, Lorca. ¿Por qué me da miedo? Pues porque todavía estoy muy verde con los vídeos. Necesito más confianza y quiero que me salga bien. Quiero que me salga bien. A lo mejor después de tanto querer que me salga bien, querer que me salga bien, luego después me sale un churro. Pero en principio quiero estar muy preparada para presentar esos clásicos, para presentar incluso autores actuales, como puede ser Alberto Vázquez Figueroa o Pérez Reverte. Necesito que estar muy segura de lo que quiero decir. Necesito que esos vídeos me salgan bien porque son autores que para mí significan mucho. Porque, por ejemplo, bueno, ya lo contaré. Pero, por ejemplo, la actriz se vino conmigo de viaje y me fue de una gran ayuda. Entonces, no es tanto por el renombre que puedan tener estos autores o sus obras, que también, pero sobre todo porque quiero que entendáis lo que significan en mi vida. A quien traigo hoy es a Eñas Northcote, que fue... no hay mucho sobre él, como digo. Fue el hijo de... nació en 1864 en Inglaterra. No se sabe prácticamente nada de su vida. Fue el menor de siete hermanos, estuvo trabajando en Chicago una temporada en un negocio propio, se casó, tuvo dos hijos y fue juez de paz de Buckinghamshire. Lo que escribió este hombre, que parece ser que fue muy gris, que no tenía grandes ínfulas, pues fue un relato sobre todo de fantasmas paranormales. Se ha hecho un recopilatorio, lo ha hecho la editoriales Diábolo, en compañía de fantasmas. No vais a encontrar nada más de este autor, por lo menos que se conozca. Hay un antes y un después en cuanto a... de Eñas Northcote. En cuanto a la literatura de terror. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, antes de él, o hasta él, lo que se ha visto han sido los fantasmas victorianos, que no solían interactuar. El protagonista se asustaba muchísimo, porque de repente se encontraba, cuando se encontraba uno de estos fantasmas, se encontraba ante las puertas del más allá. Tenía la certeza de que había algo más allá, algo incomprensible, que él no entendía. Y por eso también el lector se asustaba tanto. ¿Qué pasa? Que ya lo comenté en otro vídeo, que hoy en día es mucho más difícil asustarnos. A la literatura de terror realmente le cuesta mucho hacer que el lector se asuste, porque tenemos también el cine, estamos acostumbrados a los sustos estos facilones, los sustos que salen de detrás de la puerta, asustándote que cuando estás viendo una película de fantasmas, de repente dices ¡Boh! ¡Te asustas! Son sustos muy facilones. Entonces también estamos muy acostumbrados a unos fantasmas totalmente desencajados, totalmente deformados, con lo cual incluso en el cine de terror cada vez es más difícil asustar al telespectador, porque es que estamos muy saturados de terror. Pero antes, como yo digo, era mucho más fácil. Esa es la inocencia del ser humano que se ha ido perdiendo, que no somos tan fáciles de engañar. Para eso me refería en ese aspecto. Entonces, el fantasma victoriano, como digo, cuando se presentaba en la historia, no interactuaba. Simplemente hacía su aparición, reflejaba lo que le había pasado a él, o incluso si interactuaba con el protagonista de la historia, era para mostrarle algo que él quería que supiera para poder descansar en paz. Pero no suele ser el prototipo. Por ejemplo, Charles Dickens, en el guardavía, nos pone unos fantasmas que no interactúan prácticamente con el protagonista. Son como reflejos de lo que pasó, como un espejo, como una repetición de lo que pasó en esa tragedia. Entonces, claro, cuando llega Ainias Northcote, pues la cosa cambia. Ya hay un antes y un después. Yo creo que este es el eslabón perdido entre los antiguos relatos de fantasmas y los actuales. Northcote lo que nos muestra es un fantasma que puede hacer mucho daño y que sí interactúa con el protagonista. ¿De qué va el libro este? Digo libro porque realmente no es un libro, son varios relatos, ¿de acuerdo? Pues son historias... A ver, yo nunca... Cuando yo compro un libro, jamás... Muy raras veces... Después cuando lo leo, sí. Pero al principio nunca leo el prólogo, que suele ser de otro autor, que es el presentando la obra. ¿Por qué? Pues porque muchas veces me ha fastidiado la lectura, se han desvelado cosas en el prólogo, que eso jamás debería pasar, pero me ha pasado. Me han echado abajo... Ya no es lo mismo, porque muchas veces en el prólogo lo que te hacen es... Es que te... Te analizan a los personajes. Entonces, por ejemplo, en Cirano de Bergerac, cuando yo leí el prólogo, que por cierto, es la única vez que lo he hecho porque me dio tanto coraje que quité todo el prólogo del libro. Me cargué el libro totalmente. Me tuve que comprar, de hecho, otro. Porque me dio muchísimo coraje. No solamente llegó a destriparme parte de la obra de Rostand, de Cirano de Bergerac, sino que además me... No lo voy a contar, pero me analizó el personaje de una perspectiva que cuando yo estaba ya leyendo la obra, a mí... Yo ya no tenía... No... Fue malo, porque yo ya me había cambiado... Ya no tenía mi perspectiva. Tenía la perspectiva de lo que estaban comentando. Entonces, yo los prólogos generalmente no suelo leerlos, por lo menos cuando voy a empezar la lectura. Lo suelo leer después. ¿Qué hice mal? Pues que en esta obra sí leí el prólogo. Si yo llego a fiarme del prólogo, yo el libro, tal y como lo cojo, lo devuelvo. Si llego a fiarme del prólogo. Porque... Porque según el prólogo, como este hombre fue juez de paz, estaba acostumbrado también a redactar informes, los relatos son como informes de... como informes gubernamentales. Y te dice que no esperes encontrar pues... nada... Explicaciones ninguna. Que no te va a decir el por qué ni el por qué no. Que no intentes encontrarlos y que el... Que se nota que el autor ha trabajado para el gobierno, con documentos gubernamentales. Entonces, claro, yo leo eso y digo... Esto va a ser un rollo macabeo. ¿Qué pasa? Que después de leer eso, yo digo, mira, voy a hacer el esfuerzo. Si no me gusta, pues da igual, me lo ha regalado alguien que quiero, no lo voy a dar, no lo voy a... Pero ya nada más leer eso, yo ya no llevaba muchas expectativas con este libro. Claro que pasa que cuando yo empecé a leer, yo me quedé flipada. Es una... Voy a repetir la palabra que lo repito mucho, yo lo sé, y he dicho, no voy a volver a repetirlo, pero es que es una... Maravilla. Es... Yo esperaba, claro, después de leer el prólogo, esperaba otra cosa. Cuando yo empiezo a leer, y yo digo, es que me está dando miedo. Es que me está... Que es lo que se supone que debe pasar. Este hombre era un genio. Vais a encontrar mucho terror. Vais a encontrar historias de fantasmas genuinas. Ya digo, unas... Tiene unas ilustraciones, maravillosas. Y... Y quizás, una de la... De los relatos que más me impresionó fue... Lo tengo aquí. El caso del doctor... O del señor Carmichael. Lo voy a decir... Voy a deciros exactamente cuál es el título. Eh... El señor Oliver Carmichael. ¿Mmm? Esa historia... El señor Carmichael puede que no le guste a todo el mundo porque es muy filosófica en el sentido que os he comentado antes, que la gente cambia. Y que el cambio no solamente es necesario y es bueno la mayoría de las veces, sino que, además, es que es obligatorio. Vais a cambiar conforme se va viviendo. Vais a cambiar si o sí. Da igual si estáis metidos en vuestra casa o estáis corriendo aventuras por ahí. Da lo mismo. Vais a cambiar si o sí, sobre todo con la interactuación con otras culturas y otras personas. aunque sea vuestro vecino. La historia en sí lo que realmente es una historia de fantasmas pero llega un momento en que se extrapola totalmente, la puedes extrapolar hacia un cambio interior. Es decir, cómo una parte del personaje no quiere perder la inocencia, la bondad y cómo a su vez por ciertas experiencias una persona está notando que por mucho que intente retener esa bondad, retener esa inocencia, hay circunstancias que te van a obligar a tener esa parte más oscura, a perder esa parte de inocencia. Bueno, no voy a decir cómo termina la historia, ¿de acuerdo? Pero generalmente en la vida real la persona va a tener que aprender a vivir con esas dos partes, la bondad innata a lo mejor que tiene que en una... a la inocencia y con la parte oscura que va adquiriendo según las experiencias o con la parte menos inocente, vamos a decir. Si tenemos en cuenta que la inocencia puede ser luz y la pérdida de inocencia y oscuridad, vamos a decirlo así, ¿no? Aunque a veces la inocencia también puede ser muy oscura. Pues... pues generalmente la persona va a tener que aprender a convivir con estas dos cosas que son inherentes a ella como la cara y la cruz de una misma moneda. Después ya, pues según la persona, según su capacidad de aguante, según pues dejará que una, que la parte oscura o la parte brillante o luminosa pues brille más que la otra o que se haga más patente que la otra. Pero generalmente vamos a tener que estar lidiando con estas dos partes, una, la inherente en nosotros y la otra la que nos viene de fuera, la que vamos aprendiendo. Como digo, en compañía de fantasmas no leáis el prólogo. Si queréis leerlo, leedlo luego, luego al final de la lectura. No os dejéis guiar por el prólogo. Es una pasada. El problema de los prólogos, como digo, es que muchas veces el comentarista, el que hace el prologuista intenta intenta escribir algo, hacer algo muy llamativo intelectualmente, que se vea, intenta brillar en lo poquito que le dejan, quiere hacerlo bien, porque quiere hacerlo bien, realmente no hay mala intención, ¿de acuerdo? No hay envidia, no estoy hablando de eso. Estoy haciendo que muchas veces quiere hacerlo tan bien que lo que hace es un flaco favor al libro, que es lo que ha pasado en este caso. Si yo llego, ya digo, si yo confierme el prólogo, no lo leo. Entonces, de verdad, si lo encontráis, es darle una oportunidad, ir a la biblioteca, seguro, seguro que está. Este lo compré en Rara Abis, ya sabéis que tengo debilidad por dos librerías en especial, una es Rara Abis y la otra es la librería Balme. Dadle una oportunidad si lo encontráis, porque es, ya digo, es el eslabón perdido entre lo que eran las antiguas historias de Fantasma Victoriana y las actuales. Ratoncillo, perdón, ratoncillo, esta es mi recomendación de hoy. que nos vemos el miércoles con una recomendación, ¿de acuerdo? Yo ya no voy a decir si hay recomendación o no, el día que no haya recomendación, que tenga algo en mente que no, o en cabeza, que no sean recomendaciones, pues ya lo averiguaré. Por ahora, no hay nada así fuera de recomendación, así que, recomendaciones, recomendaciones, que además que, si hago algo los miércoles, aparte de las recomendaciones, no voy a terminar de recomendar todos los libros que quiero. Nos vemos el miércoles, que seáis muy felices, si os ha gustado el vídeo, like, y suscribíos, por favor, y dejad un comentario a ver qué os parece. Un besito muy grande, sed muy felices, que al fin y al cabo son los que nos vamos a llevar de este mundo, la felicidad que podamos generar dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!